Amigos, pintemos un cocodrilo. Necesitaremos pintura blanca, verde oscura y verde clara. Empecemos la diversión. Pinta la palma de tu mano de color verde oscuro. Luego, coloca tu mano de esta forma y ponla sobre la cartulina. Ahora con un pincel rellena los espacios que quedan en blanco. Después, utiliza el pincel y la pintura verde clara para dibujar las escamas del cocodrilo y sus patas. ¡Ya falta poco! Con la pintura blanca, haz los ojos. Luego, con un marcador negro, dibuja el contorno y las pupilas. También dibuja sus grandes dientes. ¡Guau! ¡Qué hermoso cocodrilo! ¡Muy bien!